Baile Santo Domingo y Almanza Charly, ¡PRECENSA! Desde Santo Domingo, San Luis Popoto, sí, Almanza Charly, D-D-DJ. ¡Gracias! 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 Todo está listo, todo está preparado para hacer algo. Ahí apretándole los caminos los que abre la puerta. ¡Ey señor! ¡Ay déjelo, déjelo solo! ¡Déjelo! ¡Y ahí está! ¡Ey señor! ¡Ey señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí señor! ¡Ay amigo! ¡No hay suerte! Dicen que del plato a la boca, a veces se cae la sopa. ¡Es cierto! ¡No hay suerte para los norquenados! ¡Saca la cartera! ¡Ahí está la reina que te va a dar un moño y un beso! ¡Ahí está la reina que te va a dar un moño y un beso! ¡Pero por dos mil y dos centros noros! ¡Viene el enemigo el chiché! ¡Cerro! ¡Ahí está la reina! ¡Ahí está la reina! ¡Ahí está la reina! ¡Ay déjeloº3 sopa! ¡Ahí está la reina! Y esto es una burrita fuerte a Félix Y Neida Alfonsollo Y Neida Alfonsollo Y esto es una burrita fuerte a Félix Y Neida Alfonsollo 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 No lo más pasa, que se alegren ya sus corazones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!